Hola, bienvenidos de nuevo a Android Salvaje Hoy vamos a ver el GTA San Andreas Un juego clásico totalmente Y hay algunas personas que dicen que es el mejor juego que hay de GTA de todos los tiempos En mi opinión es el Vice City, pero bueno, ambos son geniales Este es totalmente optimizado para Android, que salió hace no mucho Y la verdad es que está bastante bien Vamos a verlo un poco Pero en realidad conserva todo el estilo propio de San Andreas Que no es que hayan eliminado gran cosota Lo único que han hecho es adaptarlo al manejo y a como se utiliza en San Andreas Pero poco más Os he dejado los links en el vídeo para descargarlo, pues si queréis Un poco más Bien, esto, el manejo, nos da al principio una serie de, bueno, de cómo manejarlo De acuerdo, sobre todo a la hora de manejar coches y demás Nos deja elegir un poco el joystick analógico O elegir entre distintas opciones Como veis aquí tenemos para elegir, de acuerdo, subimos al coche Y bueno, acelerar, frenar, todo lo que son las acciones Si ya hemos jugado a juegos de este estilo Al estilo el Gunstan o el Vice City, por ejemplo Os daréis cuenta de que, de que todo funciona básicamente así No es como un PC, pero bueno, tenemos aquí todas las opciones Como podéis ver Tenemos aquí todo, esto es para saltar Lo que tenemos aquí, pues es una serie de historias para hacer Simplemente es un poco para que veáis el funcionamiento En realidad es el juego hasta donde sea entero De acuerdo, tiene que ser el juego exactamente entero Realmente Con todas las opciones que tiene Realmente La verdad Cosa es que ya os digo que es un poquito Bueno, un poquito no Es bastante más complicado de manejar que Que bueno, que en el PC claramente Porque aquí sin un ratón es complicado De todas maneras os digo que podemos usar Podemos usar un, a ver como bajo de aquí Podemos usar un ratón, de acuerdo Un mouse Para jugarlo De acuerdo Siempre podemos conectar ratones al dispositivo Android Porque lo reconoce de fábrica Y podemos jugar algunos juegos de esa manera Lo que pasa con mi moto Se ha ido Bueno, vamos a meterle un tiro a este de aquí A ver Es que es rápido el de la moto Se ha ido por ahí Bueno Ya veis que tiene las funcionalidades básicas Siempre Pero que está bastante bien Porque ya os digo que nuestro dispositivo Pueda correr algo así Yo que sé Hace un tiempo ya era bastante impensable Unos gráficos muy buenos Buenos, hombre A ver Son buenos Para un Android O sea, ya así nos ponemos a cosas del PC La cosa es que el manejo Es lo que siempre comentábamos Que siempre es un poquito Pues eso Complicado A ver, no puedo disparar aquí a la vez Vamos a ver si pillamos al de la moto Vamos a intentarlo Esto ya os digo Lo interesante sería ir haciendo misiones Y ya está Pero para enseñaros un poco Cómo va esto No vamos a Tampoco A enseñar algunas misiones Porque bueno Eso ya más o menos sabéis No, ha desaparecido el de la moto Que rabia Vamos a bajar Vamos a bajar Y vamos a armarla un poco por aquí Para que veáis un poquito más A ver 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 Ya tenemos moto Venga va Vámonos Ahí está Pues si ya era inestal un coche Pues no moto con este manejo A ver Ya os digo que podéis elegir La forma que más se os adecue Yo probé varias Y aunque esta no es que fuese la mejor Pero bueno Quedaba la más bonita Tener ahí como joystick analógico Para mover Y ya está Lo demás es un poco simple Ahora veis Es bastante O sea Algo bastante fluídico No tenemos ningún tipo de problema Como veis Esto para frenar Y esto Esto para qué es Ah vale Para cambiar la cámara Vale Son esas pequeñas opciones Que usamos siempre Pero claro Hasta que nos metemos aquí Podremos ir por el agua Como en el de PC Vamos a probar Sí Perfectamente Yo ya digo Ya verás tú Que ahora nos dice Perfecto Muy bien Vale Pues aquí lo vamos a dejar Porque esto era simplemente Un poco la visión Del juego Y bueno Y daros los enlaces Para que ya lo juguéis Y lo probéis En caso de que no De que no haya jugado nunca O que queráis un poco revivir No puedo avanzar más Porque tampoco va a ser Exactamente como el de El de ordenador Pero bueno Bien Pues nada Como siempre Yo os animo a suscribiros A mi canal Youtube.com Barra Android Salvaje Y bueno A escribirme un comentario Un like si os ha gustado esto Y a decirme si funciona o no Sobre todo Quiero decir que a la hora De instalar el juego Tengáis paciencia Pues es un juego Que son casi 2 GB de descarga Lo que conlleva mucho tiempo Luego tienes que copiar bien Hacer las cosas bien Y funciona perfectamente Porque yo lo probé Lo he instalado Y va perfectamente Vale Pero siempre paciencia Y poco más Pues un saludo Y espero que os haya gustado Y que lo disfrutéis Hasta otra Y que lo disfrutéis Tengo que hacerlo